Vuelta, vuelta Les recordamos que los videos van directos al Facebook y al YouTube Así que van por ahí todos Los más moscados de su vez Y dijo mi compadre, vuelta, vuelta por él Sobre, 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 y sau. ¡Solid, solid, solid, solid! ¡Solid, solid, solid! ¡Solid, solid! Bajo una rojo nerviosa Y yo la tengo que escapar Me voy a tocar una cumbia ¡Solid, solid, solid! ¡Solid, solid! ¡Solid, solid! ¡Solid! ¡Solid!